¿Sabes qué, mi muchacho? Tú y yo vamos a ser un gran equipo. Cuando crezcas, vas a ser un gran ejecutivo. El hombre más fuerte de la corporación. El más respetado. Doctor Graciani, tal cosa. Y tú le dirás. Si mi abuelo lo aprobó, dele luz verde a ese asunto. Eso fue lo que quise lograr con mi hijo. Pero no se pudo, ¿sabes? Tu padre me odia. Para lo que a mí me importa a estas alturas. Siempre soñé con... ...con tener un nieto, ¿lo sabías? Ahora te tengo a ti. Y no voy a dejar que nadie... ...que nadie lo sepa. Tu vida... ...va a ser maravillosa. Yo me voy a encargar de que así sea. Pero óyeme bien. Jamás... ...voy a permitir que... ...la recién vestida de tu madre... ...y el blandengue de tu padre... ...se interponga entre nosotros. Y no me veías. Y no me sé así. Y no me agargar... ...qué pasa bien.